Y además hay carreteras dentro de Madrid que son todavía más modernas, son de lo más moderno. Bueno, pues una de ellas es el camino que iba del Paular hacia el puerto de los Cotos y luego a puerto de Nueva Cerrada. Estamos hablando de principios del siglo XX, donde ya había sitios, carreteras y caminos consolidados y caminos... Pues aquí todavía existía este camino, que es el que estamos ahora, ¿veis? Si os fijáis aquí, se ve parte del empedrado, o sea, que parece esa no es tierra natural, o sea, está enlosado. Este trámite se ve, hay que verlo con imaginación, pero se ve. Bueno, eso no es... y de hecho, lo que estoy yo ahora mismo, estamos en los cimientos. Lo que ocurre es, los caminos cuando estaban bien hechos no era un sitio solamente donde se pisaba. Por eso cuando hacemos senderismo, cuando es un sitio que no es un camino de verdad, de alguna manera, cuando se pisa se destroza, los caminos que se utilizaban para que las mercancías, para que los bueyes, para los carros pasaran, estaban hechos, estaban hechos con sus cimientos. Esta parte que tenemos abajo son piedras más pequeñitas, que hacen que no se... Y luego compactada con piedra más grande. En sí, dependiendo de los sitios, no todos los sitios tienen por qué ser así, porque si es un sitio más o menos llano, no hace falta tener mucha compactación, pero en otros sitios sí. Y es muy parecido, me podéis decir, pues parece una calzada romana. Pues no es una calzada romana porque no son romanas, pero sí que es una técnica muy similar, que se utilizó durante miles de años para conservar los caminos. Y de hecho, fijaros, aquí yo ahora porque se ha ido un poco el agua, pero fijaros, ahí está perfectamente. Y si veis, estamos andando perfectamente por aquí. Entonces, aquí sí que ha llegado alguna riada, y se lo ha llevado a llegar un momento que se lo acabe llevando todo. Pero este era una... como eran los caminos, durante cien, cien miles de años, hasta que llegó el asfalto, eran así. Porque imagino que aquí no se venía a pasear. La gente que venía, con sus... o sea, el transporte, con sus bueyes, sus caballerizas y sus carros, y subían, bajaban la madera, tenían comercio con Segovia. O sea, esto era territorio segoviano hasta hace nada, hasta hace cien y pico años, era territorio segoviano. Eran... estaban caminos hechos. Y en esta zona, que son zonas además inundables, bueno, inundables, muy fácilmente deteriorables por el agua, fijaos que es que estaba enlosado. Puede parecer que este es una calzada romana. Tampoco todas calzadas romanas estaban enlosadas, ¿vale? Pero en esta zona, si os fijáis en este trámite que vamos a bajar, se ven las planchas de piedra, que no es que sea roca que haya salido, sino que está el camino hecho. Por aquí se pasaban, las caballerizas pasaban los carros, y no pasaban de cualquier manera, o sea, estaba muy bien hecho. Además había mantenimiento, y han durado siglos. O sea, que bueno, hemos construido una carretera aquel lado y esto se ha quedado ya en el olvido. Y de hecho, cuando estamos hablando de... hablamos en el pasado, a veces nos parece que es que la gente de los pueblos no se movía con otros lados. Lo que se tardaba era más en llegar. Pero venían sedas de China. Es decir, o sea, que los caminos existían. Otra cosa es que el modo de transportar las cosas se tardaba algo más, pero el movimiento, la gente no estaba metida en su pueblo y de ahí no se movía, ni mucho menos. O sea, que a veces que cuando pensamos en hace 100 años parece que es que estaba la gente en el pueblo y que no se... O sea, mucha gente se movía y el ser humano nos hemos movido durante los últimos 20.000 años de un sitio a otro. Se movía porque, entre otras cosas, parte de la despensa de Madrid venía de esta zona. De aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, de aquí se extraían, estaban los pozos de nieve, donde se concentraba la nieve en invierno enterrada y de ahí se sacaban luego los bloques de hielo que se llevaban a los cafés y a Palacio, en la capital. Existían los caminos donde iban los carros. De aquí se extraía la madera, que se bajaba a Madrid. De aquí se extraía, bueno, de rosca fría, pues por ejemplo se llevaba leche para Madrid. Y había producción igual. Y en estos pueblos de la zona necesitaban productos que había que comprar en Madrid y subir para acá. Por lo cual existía una red de carreteras. Y existían los portazgos, como ahora, los peajes. Existían las personas que estaban autorizadas para hacer los transportes. Es como las líneas de autobuses. Vosotros, un autobús como el nuestro sí que es lo que se llaman discrecionales, vamos donde queremos. Pero ¿pensáis que cualquier línea de autobús puede decidir que de repente hace un trayecto? Tiene que estar autorizado y son empresas, y es más, luego se venden, se traen, se... Bueno, pues esos también estaban, había empresas autorizadas para hacer determinados transportes. Y también teniendo en cuenta que durante muchos años, ahora hablamos de Madrid como ciudad principal, durante mucho tiempo la ciudad que marcaba los ritmos económicos del territorio era Segovia. Segovia era mucho más importante que Madrid, una ciudad mucho más antigua. Y Madrid, es más, hasta hace 50 años, 60 años, incluso algo menos, podríamos hablar de 40, 50, 60 años, todo el territorio de la sierra tiraba más a hacer todas sus gestiones, sus compras, todo hacía Segovia más que hacia Madrid. Aunque ya administrativamente pertenecía a Madrid, porque estaba más cerca, entonces era, y se hacía de esa manera. Y de hecho, si vais a cualquier fiesta popular de cualquier zona de la sierra de Madrid, hay que ser muy experto para no saber si el caje de Serrana o de Serrano es segoviano o es de Madrid. Los madrileños de la sierra somos segovianos principalmente. La mayoría... La música que vais a escuchar son Jotas, castellano-brenesas. Bueno, Jotas sí. Ya os contaré un chiste sobre por qué la Jota segoviana se baila con los puños zapatos. La música que va a escuchar son Jotas.